Los Ángeles, California, Estados Unidos, Saul, Canelo, Álvarez y Yenadí Golovkin no pretenden empatar de nuevo. El superastro mexicano y el estelar kazajo se vieron las caras ante un entusiasta público en el centro de Los Ángeles para presentar formalmente su combate de revancha del próximo 5 de mayo. Álvarez 4-9-1-2-34 Kos y Golovkin 3-7-0-1-33 Kos sienten que ganaron el primer enfrentamiento de septiembre pasado. Pero uno de los combates más entretenidos de 2017 terminó en empate, con una llamativa tarjeta en favor de Álvarez que ensombreció la emocionante pelea. Ni Golovkin ni Álvarez pueden controlar a los jueces en su próxima pelea, pero ambos peleadores pretenden buscar el knockout que saque del panorama a los jueces. Es una nueva pelea, y esta vez no sucederá lo mismo, dijo Golovkin sobre el combate a realizarse en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Tanto peleadores como ejecutivos responsables del combate en pago por evento de HBO creen que la revancha puede resultar en la pelea más lucrativa del año, y sucederá fuera de las sombras que creó el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, que se realizó tres semanas antes del primer enfrentamiento. Ambos de los peleadores están en un nivel distinto debido a lo que ocurrió en la primera pelea, dijo Tom Loeffler, promotor de Golovkin. Fue una de las pocas peleas anticipadas que cumplió con los pronósticos, y ahora parece mucho más interesante. Se ha convertido en el combate más importante del boxeo en 2018, así que creo que los reflectores brillarán en esta pelea. Gracias a sus entretenidos estilos de combate y a la intriga a que creó la decisión de los jueces en el primer enfrentamiento, Canelo y Golovkin deben ser un éxito comercial. Las entradas para el T-Mobile Arena se agotaron en dos semanas y generó más de un millón de compras de pago por evento, «Alcanzando un territorio al que solamente habían llegado Mayweather, Manny Pacquiao y Oscar de la Hoya en los últimos 15 años, tenemos que arriesgar más. Tanto él como yo tenemos que hacerlo, eso va a hacer la pelea más interesante», dijo el mexicano. La verdad es que la primera pelea me da la confianza de que puedo ganar y puedo noquearlo, si lo trabajo bien puedo terminarlo antes de los 12 asaltos. En el primer combate hubo varios cambios en el momento de ambos peleadores y mucha acción a lo largo de los 12 asaltos. Golovkin dominó la parte intermedia de la pelea hasta que Álvarez reaccionó al final e incluso lastimó al campeón. Ambos púgiles están de acuerdo a que encontraron el mayor desafío de sus carreras esa noche en el cuadrilátero. Pero la mayoría de los expertos concuerda con que Golovkin ganó la pelea. Incluso el juez de HBO le dio ocho rounds al kazajo, mientras que Álvarez escuchó algunos abucheos de parte del público, en su mayoría mexicano. Uno de los jueces anotó 115 a 113 para Golovkin y otro dio un empate 114 a 114. La veterana jueza, Adelaide Virgas llamó la atención al dar a Álvarez 118 a 110, otorgándole solo dos asaltos a Golovkin. Con información de AP en esta nota.